La Dirección Municipal de Meteorología y Climatología a cargo de Antonio Morales Ocaña anunció esta mañana la entrada del Frente Frío número 14 a la península de Yucatán entre el viernes y el sábado, lo que ocasionaría descenso brusco de temperatura, vientos y lluvias fuertes por el choque de dos fenómenos climáticos, un canal de baja presión frente a las costas de Nicaragua y el Golfo de Honduras y esta poderosa masa de aire polar continental. Esperamos que a partir de la madrugada de mañana comience a haber un ligero y paulatino descenso de temperatura. También se espera que durante la tarde de mañana, viernes para el sábado, ingrese a la península de Yucatán el Frente Frío número 14. Este sistema frontal se va a activar dado a que tenemos una baja presión, un canal de baja presión sobre el Golfo de Honduras. En esta zona se están produciendo tormentas puntuales muy fuertes. A la interacción con esta baja presión veremos una línea de tormentas que pueden estar provocando lluvias torrenciales. Este sistema invernal fuerte haría descender los termómetros de los 11 a los 13 grados y traerá nevadas y heladas en la parte norte del país y otros estados de la República. Antonio Morales Ocaña solicita de la población mayor de edad y menor que se abriguen adecuadamente por este cambio brusco de temperaturas que generará un fin de semana excesivamente frío y lluvioso. Considero que podríamos llegar entre los 11 a 13 grados centígrados. ¿Aquí en Playa del Carmen? Aquí en nuestra zona, en Quintana Roo. Ok. ¿Alguna recomendación para la comunidad? Pues bueno, debemos de poner mucha atención, abrigarnos adecuadamente. Vamos a tener un cambio muy brusco de temperatura y las consecuencias son enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, hay que abrigarnos los adultos mayores y menores de edad. ¿Otoño, se espera un fin de semana muy frío entonces? Exactamente. Vamos a tener un fin de semana, pues, temperaturas bastante frías acá en la península de Yucatán. Con imágenes de J.A. de La Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.